... ...sí, siempre mi pueblo de Algarinejo está conmigo cada vez que puede... ...y hoy se han desplazado casi 100 personas o ciento y algo... ...y la verdad que da ese plus de motivación... ...y es muy especial siempre jugar con tus familiares y amigos le agrada... ...el trabajo del equipo está ahí, hemos hecho un gran trabajo... ...hemos intentado dar espectáculos para que la gente en Córdoba disfrute... ...y la verdad que los tres goles dan una inmensa alegría... ...porque la verdad que ha sido gracias al trabajo de todo el equipo... ...si no al final individualmente no pueden llegar tantos goles... ...muy bien, creo que el equipo ha sabido responder a todas las cosas... ...que Hungría nos podía hacer daño, hemos trabajado duro... ...y bueno, creo que el resultado es justo.